Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en este nuevo vídeo vamos a hacer la segunda parte de Toca Kitchen Vamos a jugar de vuelta a este juego tan maravilloso Y nada, este vídeo vamos a hacer la parte 2 y nada, sin nada más que decir ¡Flochita! Ya les dije que vamos a cambiar de personaje, porque cada uno de los personajes tienen diferentes personalidades Pues vamos a cambiar a este chico de acá A ver qué tal A ver qué tal, a ver Hola Le vamos a cocinar esto de verdura Al parecer no le gusta, ¿vale? Y esto le gusta, ¿vale? Perfecto Esto también voy a mezclarlo en jugos, ¿vale? Y un montón de cosas más Esto, esto y esto Bueno, no me cabe, pues solamente estas dos cosas Y me falta esta cosa de acá y ya está A ver qué tal Y a ver Toma ¿No le gusta? ¿No le gusta? Pescado Pescado A este chico le gusta el pescado, ¿vale? Y Papa Primero voy a No, 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 me faltó una cosa Me faltó una cosa Me faltó cortarlo Es que me faltó cortarlo, tío Pum Pum Y pum Ya está Perfecto Vale Y después, pues Obviamente acá, ¿no? Para abajo Y esperar Creo que ya está La realidad creo que es mucho más diferente, ¿vale? Eh, a ver Me falta cocinar el pescado No Está caliente Está caliente, ¿vale? Pobrecito Oh, ese sonido Me gustan los sonidos como crujientes Así A mí me encanta Jugo Creo que ya está Pues Pam, pam, pam Pum, pam, pam Eh, sí Perfecto Pescado No, no, no Primero lo he comido Esto, esto ¿Te gusta? Mmm, te gusta Me falta solamente el Planteo Da igual El maíz Acá adentro, ¿vale? Ya está Me imagino A ver Me falta el pescado, ¿vale? Me falta el pescado, ¿vale? Pescado acá Y Pim, pam, pum, pam Creo que ya está, ¿no? Me imagino Me imagino que ya está El volumen está A tope Prueba esto Está rico A este señor de acá Creo que no le gusta la sandía ¿Vale? Ah, qué rico Te gusta, ¿no? No sé lo que es Esto de acá, ¿vale? Esto Zanahoria Pues Y esto Vamos a cocinar Esto, ¿vale? También esta cosa de acá Ya está Zanahoria Vale, vale, vale No le gusta la sandía, ¿vale? No, la sandía no La zanahoria Zumo Zumo de zanahoria Vamos a ayudarlo En una cosa Vamos a cortarlo Ya está Lo guardamos acá Ya está Toma ¿Rico? Al parecer Sí, muy rico Vamos a echarle el ketchup ¿Es ketchup? ¿Te gusta el ketchup? Bueno, le gusta Muy bien Por fin Menos mal Que le guste Pero El jugo de zanahoria No le gusta Pero No, vale Así de lejos Está bien Vale Falta solamente Uno Y toma ¿No te gusta? ¿En serio? Vale A ver Calamar creo También Tengo una idea ¿Y si hacemos Un jugo de carne? Espero que te guste A ver A ver Toma Si no me equivoco La otra mujer La chica Creo que Le gustó No me acuerdo Dime en los comentarios Si estoy equivocado No sé No me acuerdo Muy bien Pero no importa ¿Qué le podemos Cocinar? Esto creo que Es Espagueti ¿No? Esto también Esto también Y otra Es No Pescado No Esto Vamos acá Adentro Creo que No hace falta Cortar Nada Esto creo que Si La lechuga Creo que Si Creo que Ya está A ver La lechuga Se necesita Cortar Así Después Pam 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 Ya está ¿Te gusta? A ver si nos falta Una cosa Y también Perfecto Y a ver ¿Te gusta? ¿No te gusta? Toma Esto se necesita Cortar También Ya está A mí me encanta La cebolla Solo es que Pica ¿Vale? Que da como Una sensación Un poco raro En la nariz Y te pica La nariz Eso Eso es Normal Creo Toma 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 ¿Te gusta? Nada A este chico Creo que Casi no le gusta Nada ¿Vale? Nada Pero A la otra Chica Creo que Le gustaba Casi Más o menos Toda la cosa Pero no sé Si este tío Esta persona Este tipo Come Cosas crudas Como por ejemplo Esto ¿Como cosas crudas? Vale Creo que no Pues le vamos a cocinar Un poquito Está un poco crudo Pero no importa Espero que no tengas Dolor de barriga Y después diarrea Espero que no Y esto No sé Lo que es No sé Si le gusta Al parecer No le gusta Y a ver Al agua Y a ver Si le gusta Esta cosa de acá Ya está Creo Y Bueno Esta es la última comida Y Y después Lo dejamos hasta aquí ¿Vale? Toma ¿Te gusta? Vale A ti tampoco te gusta Esto Vale Me imagino que Al monstruo Tampoco le gusta Tampoco le va a gustar Esta cosa amarilla No amarilla No Azul Y Nada Este tío Es un poco Casi no le gusta nada Pero Le encanta la carne Creo Excepto La carne De pescado Y Nada Hasta aquí Lo dejamos Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao